Y aquí estamos nuevamente, 2015. Pasaron cinco años, estamos en un periodo electoral en donde tenemos que elegir qué grupo va a gobernar nuestra ciudad. Entonces nos encontramos en estos periodos con unos discursos que nos venden una ciudad de maravillas. Unos proyectos con infraestructura que se realizan en tiempos récord. Realmente nos endulzan los oídos y nos muestran una ciudad increíble. Nos prometen eso. Son promesas que se acumulan. Sin embargo, desde justamente el año pasado, desde la red, llevamos con el Banco Interamericano de Desarrollo lo que es el monitoreo de nuestra ciudad y el área metropolitana de Asunción. Y nos damos cuenta que realmente esas promesas no cuadran con lo que es la realidad hoy día. Por ejemplo, 52% de la población usa el transporte público. Sin embargo, estas calles son casi intransitables con el Estado o la falta de mantenimiento de estas mismas, que creo que no tengo que describirlas. Todos hemos pasado para llegar aquí esta noche. Y les informo que además, en hora pico, que hoy día ya no es más solo de mañana ni a las 6, sino que casi a toda hora, la velocidad es de 10.6 kilómetros por hora. Por otro lado, tenemos otro tema que es el alcantarillado. A nivel latinoamericano, el área metropolitana de Asunción, que son 2 millones y medio de habitantes, solamente cuentan con un 20% de alcantarillado, sanitario y desagüe cloacal. Es decir, todas esas personas que vivimos en Asunción, Luque, Lambaré, Fernando, todas no tenemos, o tenemos pozo ciego, o nuestras aguas, bueno, quién sabe dónde se van, o nuestra costanera está como está. Además, están los residuos. Estos residuos están normalmente en vertederos, clandestinos o legales, que realmente ya no está permitido tener al aire libre. Y solamente toda el área metropolitana tiene una cobertura del 68%. Asunción teniendo el 85% de cobertura y Fernando de la Mora el 93%. Sin embargo, todo el resto no alcanza el 2%. Esto se junta con las inundaciones, con las lluvias, que bueno, que también permite que nuestras basuras circulen de un lado para otro. Además, está el tema de infraestructura. Únicamente el 2% de las veredas en Asunción y área metropolitana son aptas para personas con discapacidad. O para personas también que tenemos que andar nosotros todos los días. Nos encontramos con este tipo de escenarios en donde tenemos que meter los pies y no sabemos o nos quedamos con una fractura. Entonces, finalmente, nosotros nos quedamos con esta realidad y nos decimos, ¿en qué tipo de ciudad queremos? ¿Qué es lo que queremos? Está bien, hoy la ciudad es así, lastimosamente, pero ¿hacia dónde queremos ir? Entonces, desde la Red Paraguaya por Ciudades Sustentables nos fuimos pensando un poco a ver qué y esa ciudad, cómo sería esa ciudad. Para nosotros es una ciudad sustentable. Una ciudad sustentable es una ciudad que es próspera, que crea empleo, que atrae inversiones, pero que también da alta calidad de espacios públicos urbanos. Es una ciudad en donde yo me puedo ir al parque y disfrutar con mi familia en ese parque. Que puedo elegir entre la bici, entre ir a un buen transporte público donde yo me sienta en seguridad, en donde pueda también tomar el auto de vez en cuando, pero que yo llegue en tiempo y forma y segura a mi trabajo y sea eficiente. Donde yo sea la prioridad, el peatón. Donde yo pueda usar mis peatonales, entrar al café, ir a mi trabajo, no sé, ir al teatro. Y también tener, por ejemplo, alimentos que sé que están en la periferia de mi ciudad, que son alimentos de manera orgánica, que le estoy dando trabajo local a gente. Esto es una pequeña, digamos, gotita de qué podría ser una ciudad sustentable. También tener centralidades urbanas, lugares de alta densidad. No significan tener torres por todos lados, tener alta densidad. Significa crear pequeñas centralidades en donde yo a 20 minutos me encuentre el trabajo, me encuentre mi casa, me encuentre la facultad. Son pequeños valores agregados que seguramente no nos damos cuenta, pero eso hace a una ciudad vivible y amigable. Entonces, desde la Red Paraguaya por Ciudad Sustentable, en conjunto con 70 otras iniciativas de la red latinoamericana, fuimos dando a ver, a hacernos preguntas, pero ¿cómo están las promesas por un lado? Por otro lado, tenemos la realidad de las ciudades y por otro lado tenemos el anhelo. El anhelo de vivir en esa ciudad tan agradable para todos, todas las generaciones. Entonces, dijimos, necesitamos una herramienta. Y esa herramienta tiene que servirle al gobierno de turno y tiene que servirle a nosotros, ciudadanos. ¿Cómo podemos hacer que esas promesas sean tangibles? Y de ahí es que sale lo que se llama el plan de metas. El plan de metas es una hoja de ruta que más de 30 ciudades latinoamericanas la utilizan. Es una hoja que permite controlar, que permite ver y hacer tangible esas promesas en obras concretas. Yo puedo medir el impacto a través de ver cuánto presupuesto va en esto, cuánto tiempo va en esto, por ejes. Entonces, es una herramienta que desde el 2013, la Red Paraguaya por Ciudades Sustentables con otras organizaciones, hemos estado haciendo lobby y reuniones y varias reuniones con los concejales de nuestra capital, que en diciembre de 2013 hemos conseguido la aprobación de la ordenanza 337-13, lo cual hace que Asunción sea la primera capital latinoamericana que cuente con un plan de metas. Eso es un gran avance. Eso podría quedarse allí, como muchas ordenanzas, como muchas leyes. Sin embargo, está en nuestro poder hoy día. Entonces, a ver un poco cómo funciona esto. Esto obliga al próximo intendente al cabo de los 90 días que asume presentar por ejes, por ejemplo, transporte, indicadores exactos. Si te dice, ah, vamos a mejorar toditos los transportes. Muy bien, ¿cómo? ¿Cuántas líneas de buses nuevos? ¿Cuántos kilómetros de bicicenda? Si yo pongo concretamente que voy a mejorar de aquí a un año de cero kilómetros de bicicenda a dos o tres o diez o veinte kilómetros de bicicenda en tanto tiempo con este presupuesto y este es el avance, nosotros todos, desde sociedad civil, empresas, academia, podemos enfocarnos y ver cuál es nuestro eje. ¿Qué eje quisiéramos que nuestra ciudad tenga? Y acercarnos a este gobierno y pedir. Que cada eje y cada indicador se cumpla porque es una herramienta que sirve para ambos, para el gobierno y para nosotros. Entonces, termino preguntando ¿en qué tipo de ciudad quiero vivir? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y yo quiero invitarles esta noche a que unas horas, solamente unas horas por semana, pensemos en esa ciudad que queremos. Nos juntemos a hablar de esa ciudad que tanto queremos y construyamos juntos. Si estoy más interesado en inclusión, a ver que incluyan un indicador en donde pongan que todas las veredas sean de manera inclusiva. O si estoy más en términos de economía, ¿cómo podemos generar más trabajo? O en educación, por lo menos la cantidad de sillas por clase, la cantidad de infraestructura. Creo que hoy tenemos la gran y brillante oportunidad de hacer de nuestras ciudades unas ciudades mucho más sustentables y no solo aquí en Asunción, sino que en todas las ciudades de nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.